Mark Vito habló sobre su separación con Keiko Fujimori, es una mujer valiosa, una magnífica persona en todo sentido. Keiko Fujimori anunció este martes 21 de junio su separación con su esposo Mark Vito, luego de 18 años de casados. Minutos más tarde, el también agente inmobiliario publicó un sentido mensaje ratificando la decisión y halagando a la lideresa de fuerza popular por el tiempo juntos. En consideración por el respaldo y apoyo que nos dieron durante tantos años, a Keiko y a mí, escribió este mensaje y último mensaje anunciando públicamente que por mutuo acuerdo, Keiko y yo decidimos empezar un proceso de separación, señaló a través de su red social. Manejaremos este proceso de manera privada por el bienestar de nuestras hijas, quienes son lo más importante para nosotros y con el objetivo de mantener siempre nuestra amistad. No quiero terminar este mensaje sin antes decir que para mí, Keiko representa la perseverancia y valentía, además todos los muchos atributos que la caracterizan, que ameritan mi admiración. Ella es valiosa y una magnífica persona en todo sentido. Por su parte, Keiko Fujimori anunció su separación de Mark Vito mediante sus redes sociales. La hija del expresidente Alberto Fujimori dio a conocer esta mañana que iniciará un proceso de separación con Mark Vito, quien también ha sido incluido en las investigaciones por presunto lavado de activos y otros delitos contra la lideresa naranja. Después de una amplia reflexión les comunicamos que Mark y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio, lo estamos haciendo en los mejores términos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir educando y sosteniendo con mucho amor a nuestras hijas, manifestó Keiko a través de su cuenta de Twitter. Por ello, vamos a guardar estricta reserva sobre el tema y no haremos ningún comentario adicional. Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo, finalizó la lideresa de fuerza popular. La expareja anunció el fin de su matrimonio, sin embargo hay muchas cosas que los mantendrán ligados, como las investigaciones que mantienen ambos en la fiscalía. La más reciente de ellas data de julio del 2021, cuando el equipo especial de Lavallato abrió una nueva línea de investigación contra los entonces esposos Keiko Fujimori por el presunto lavado de activos. Uno de los actos que ha identificado el fiscal es su participación en intermediar para la compra y venda de inmobiliaria de la empresa de Vito desde agosto del 2018 hasta el 2021. Esta nueva investigación derivó del proceso penal que tanto Villanella como su esposa afrontan por la presunta financiación irregular del partido fujimorista Fuerza Popular en las anteriores campañas electorales. Según la tesis fiscal, la empresa MVV Bienes Raíces habría sido instrumentalizada por la presunta red criminal que lidera Fujimori para la continuación de lavado de activos mediante operaciones comerciales. Otra de las investigaciones es por el caso Cocteles, con el que Mark Vito afronta un pedido fiscal de 22 años y 8 meses de cárcel por el caso Cocteles. Además están incluidos Keiko Fujimori y varios de sus colaboradores más cercanos, así como el partido Fuerza Popular, por presunta financiación irregular de las campañas electorales del 2011 y 2016. coalizorager.com.